Baila, baila, dale duro tu corazón Baila, baila, dale duro tu corazón Dale duro, dale duro tu corazón Y se lo dejamos Que lindo que está en mi cielo, de blanco azul y celeste No llevaré a mi chorita, aunque la vida me cueste Que lindo que está en mi cielo, de blanco azul y celeste No llevaré a mi chorita, aunque la vida me cueste Que lindo que está en mi cielo, de blanco azul y celeste No llevaré a mi chorita, aunque la vida me cueste Que lindo que está en mi cielo, de blanco azul y celeste No llevaré a mi chorita, aunque la vida me cueste CEMICHERÍA LACANITA AI CEMICHERÍA AI SE MIMOS DE POWER ARTURO BAZÁ ASÍ, 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 ASÍ Se va, se va, se va